Se basa básicamente en un estudio que se ha adelantado con el grupo de geoscientíficos de Ecopetrol y el equipo del ICP, el Instituto Colombiano del Petróleo. Te voy a un disclaimer acerca de la información que estamos presentando. Y bueno, el área de estudio, entonces básicamente el área que vamos a estar discutiendo sobre la secuencia paleógena es esta área que está rodeando los campos Chichimén y Castilla. Son dos campos ya con varias décadas, alrededor de Castilla con 6 billones de oil y play, Chichimén en 3 billones y actualmente con una producción de 74.127.000 barriles. Para tener en cuenta la particularidad de esta área, es bien interesante, pues tiene muy cerca, cerca de unos 10-20 kilómetros, alguna serie de afloramientos en el pie de Monte Llanero que hemos podido ir incorporando, digamos, en los análisis y modelos que hemos estado adelantando. Entonces allí tenemos afloramientos desde el paleozoico hasta ya el carbonera o entre los más recientes. Toda esa información se ha incorporado en los modelos que ya vamos a ver más adelante. El campo Chichimén y Castilla y en general otras áreas donde hemos venido realizando una intensa exploración en los últimos 5 años, se caracterizan en el área de Chichimén por ser fallos antiguamente normales que controlaron el espesor principalmente de la parte cretácica correspondiente más o menos a la une gachetada que fueron luego invertidas durante la orogenia andina, algunas veces invertidas a través del mismo plano normal o simplemente a través de la generación de una falla inversa o un short cut que básicamente dan lugar a la estructuración que conocemos hoy. Sin embargo, hay una serie de preguntas y retos que tienen estas áreas y especialmente las áreas exploratorias que están ubicadas un poco más al sur de los campos y es básicamente en Chichimén tenemos unos API bastante digamos pesados alrededor de 8 o 9 grados API, una fuerte biodegradación a pesar que hoy en día los reservorios están a más de 7000 pies por temperaturas mayores de 70 grados centígrados. También tenemos, todavía estamos avanzando en el entendimiento de uno de los principales reservorios principalmente en el área de Chichimén y el área exploratoria más al sur que es lo que llamábamos anteriormente la unidad operativa T2 que antiguamente, básicamente, era considerada como una unidad de edad eocena y era correlacionable con el mirado. Entonces tenemos unos campos, como el caso de Chichimén donde teníamos este como uno de los principales reservorios con un crudo bastante biodegradado a una profundidad de más de 7000 pies. Entonces, para entender mejor el comportamiento de esta unidad operativa T2 y poder hacer un análisis, digamos, de la paleografía y la evolución de estas estructuras lo primero que adelantó Ecopetrol fue hacer una revisión bastante detallada de bioestratigrafía tanto en los pozos del área de Chichimén y Castilla unos pozos exploratorios que perforamos desde más o menos el 2003-2010 y esas nuevas dataciones bioestratigráficas nos comenzaron a dar que la parte del T2, todo esto era considerado T2 como eoceno correlacional al mirador tenía hacia la parte superior comúnmente dataciones de origen eoceno o una biosonación eocena de tardía media tenía en la parte central comenzamos a encontrar cosas paleocenas y hacia la parte basal comenzamos a encontrar evidencias de un cretácico superior correlacionado con el Guadalupe eso digamos desde el punto de vista geológico pues era interesante pero queríamos también ver qué impacto podía tener eso tanto en los campos como en la exploración que se estaba llevando a cabo en ese momento y había que tener en cuenta que pareciera que esa biosonación o esa nueva división en secuencias daba lugar a una serie de sellos regionales o semiregionales que podían cambiar un poco la estructura del reservorio y la conectividad a través del reservorio y eso era importante porque ya identificábamos que el comportamiento de presiones y fluidos era ligeramente diferente o podía ser diferente si uno estaba en alguna de estas zonas entonces básicamente una de las primeras aproximaciones y que nos empezó a dar cuenta que si era importante digamos entender bien esta división es cuando comenzamos a revisar en las cíndicas con una inversión cíndica estocástica básicamente empezamos a identificar que esa misma división todavía gruesa comparado a nivel de exploración si separaba una serie de paquetes con unas arquitecturas diferentes por lo menos en cuanto a reservorios aquí buenas arenas o probabilidad de tener buenas arenas está en amarillo y ustedes se pueden dar cuenta como la zona central que consideramos paleoceno o parte incluso del cretácico superior puede ser una zona mucho más amalgamada probablemente de canales fluviales y aquí vamos a tener una mayor conectividad de los reservorios en comparación con la parte superior y baja donde hay más intercalaciones, más desconexión y pues unas complejidades más importantes desde el punto de vista de producción entonces veíamos que entender bien esta subdivisión nos podía digamos dar luces sobre las dudas que teníamos sobre el entrampamiento inicial de estas estructuras dado que teníamos este nivel de biodegradación y también nos podía dar una idea de cómo enfocar la exploración y probablemente el desarrollo de estas áreas como les decía entonces partíamos de esta hipótesis en la que teníamos el T2 básicamente el T2 se iba a constituir por una parte superior mirada o una parte central correlacionable con puervos y barcos y una parte basal en Guadalupe y entonces visitamos esta serie de afloramientos donde pudimos identificar muy claramente la parte superior del mirador con sus comunes o comúnmente se les dice los huevos de paloma digamos unas secuencias conglomeráticas con unos gránulos de cuarzo una baja selección probablemente asociada a unos ambientes fluviales proximales la zona central correlacionable con barcos y cuervos mucho más homogénea mejor seleccionada y que esto que veíamos en los afloramientos se veía también en núcleos de la zona de Chichimene en la que podíamos ver que ese iba a constituir uno de los principales reservorios y que es una de las principales secuencias en cuanto a producción en los campos y que podría ser uno de los principales objetivos exploratorios y el área del Guadalupe o Cretácico Superior ya algo con más influencia marina mayores intercalaciones y un poco más heterogéneo entonces esto básicamente cuál era una de las dificultades de generar esa subdivisión del T2 y acá teníamos un registro dos registros tipos del área y ustedes se pueden dar cuenta cómo ese T2 es bastante arenoso eso hacía que la biostratigrafía en muchos casos no fuera la mejor herramienta en el sentido que teníamos poco recobro de palinología entonces teníamos que acudir a otro tipo de técnicas que nos dieran más luces sobre las potenciales edades de estas unidades y poder hacer una mejor subdivisión de ST2 con su parte Eoceno, Paleoceno y Cretácico Superior y es así que desde hace unos años ya unos 2, 3 años comenzamos a hacer dataciones de uranio plomo en circones esta técnica si tuvieron la oportunidad ya hubo una charla donde se dio más detalles sobre esto pero básicamente esta técnica cuando son rocas de tipo volcánico o ignio pues nos pueden dar una edad absoluta y en el caso de rocas sedimentarias pues nos puede dar o bien una huella que nos puede dar entendimiento sobre la procedencia y conociendo la paleogeografía y la evolución de la cuenca podemos tener una idea de la edad de esa roca o nos puede dar simplemente cuál es el dato más joven en esos circones y así tenemos un límite en el que la edad de la roca tiene que ser mucho más joven de ese punto entonces usando esta técnica hicimos hace unos dos años varios análisis aprovechando que ahora esta técnica puede datar una gran cantidad de circones en muy poco tiempo entonces veníamos haciendo varios análisis este año hicimos otros en el que en este pozo de Chichiménes a Ues cercano a esta discordancia que vamos a ver más adelante controla esta serie de discordancias controlan el espesor de estas secuencias pues teníamos una edad que la más joven era alrededor de 42, 43 millones de años entonces eso correlacionaba bien con los datos de bioestratigrafía que nos indicaban que esta sección del T2 era de edad de docena también datamos cerca de unos palosuelos que vamos a ver luego más adelante hay también unas trampas estratigráficas asociadas a esto donde obtuvimos unas edades alrededor de 67 millones de años en la zona donde la bioestratigrafía y otros datos nos estaba dando que eran de edad paleocena esto es importante porque como ya se ha documentado hacia este tiempo la cordillera central está ya levantándose hay un evento de magmatismo y volcanismo importante y es común encontrar en rocas sedimentarias en este nivel estratigráfico edades de de este rango que podrían indicar proveniencia de sedimentos de la cordillera central bueno entonces ya para digamos integrar un poco la información que habíamos recopilado para poder establecer bien esa sonación del T2 pues tenemos básicamente la biosonación que ya nos daba luces sobre las edades de esa unidad operativa habíamos hecho también petrografía en la que veíamos ya algunas cosas bien interesantes y era que la parte más basal nos daba muy poco aporte de líticos y eso se veía reflejado en las edades uranio-plomo que nos daban predominantemente proterozoicas es decir un aporte muy directo de un cratón y por eso muy poco aporte de líticos y una zona ya central y superior que sería el paloceno y el oceno donde ya tenemos un aporte mayor de líticos y la entrada ya de edades mesozoicas que podrían estar asociadas al levantamiento de la cordillera central y ya también en la parte del oceno teníamos edades mesozoicas e incluso paleocenas que probablemente reflejaban algo ya de retrabajamiento del paleoceno entonces digamos ahí ya teníamos una buena subdivisión de esta unidad pero después queríamos revisar el tema de cuál era el potencial de trampas estratigráficas porque veíamos que estas discordancias estaban controlando bastante y muy importante o sea con un control muy fuerte el espesor de esas secuencias entonces recordar nosotros veníamos de una cuenca en la que teníamos una extensión con unas fallas normales que controlaban el cretácico correlacionales con un